...crisis de gobierno, que no hacen cambios y otros que ya tienen gobierno en la sombra. Por ejemplo, Pedro Sánchez, que a quien ha nombrado, aquí el cerebro económico, al que le dijo a Zapatero que iba a aprender, que la economía se aprendía en dos tardes. Jordi Sevilla, un gran economista, además escribe muchos artículos, a mí me suele interesar mucho leerlo, pero no comparto muchas cosas, pero es verdad que es un gran economista. Ahora le dijo a Zapatero, no te preocupes, José Luis, que esto se aprende en dos tardes. Se llama Jordi Sevilla, vamos a recordarlo. Jorge. ...y decir que son... Bueno, pero son pedazos. ...que tú necesitas saber para este, son dos tardes. No, se las cuales se te ha quedado bien. ...que me gusta. Claro. Aquí están partidos. ...y Zapatero metió, 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 metió... ...un video. ...es el marcador. Ob sowas, com Parr guarantee, no man unwaitido por mi vida. ... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.